En este video aprenderemos a consumir un web service desde Xamarin. Además, desde ese web service vamos a obtener una respuesta en formato JSON y vamos a aprender a cómo deserializarla en un tipo que tenemos en nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer entonces es ver cómo consumir un web service. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase llamada web services la cual nos va a servir para encapsular las operaciones que necesitamos realizar con los web services. Vemos que el primer método que tenemos aquí se llama get y como su nombre lo indica sirve para hacer una operación get hacia una URL indicada. Entonces lo que hacemos es realizar dicha operación, realizar el get request hacia la URL, obtenemos una respuesta y creamos un objeto y este lo llenamos con el contenido de la respuesta. En este caso aquí se encuentra el JSON básicamente y aquí se encuentra el código de status HTTP, ya sea un 200, 404, etc. Esta clase HTTP response es nuestra, la creamos para simplificar la obtención de los datos de los resultados de un web service. Entonces, además de poder realizar la operación get de manera síncrona, he colocado aquí un método para realizarlo de manera asíncrona. Entonces vamos a utilizar esta clase web services desde nuestro repositorio para obtener nuestras noticias, el listado de noticias y una noticia por su ID. Entonces vamos a abrir nuestro repositorio, el cual hasta ahora hemos estado trabajando con data ficticia. Vamos a borrar todo esto básicamente y vamos a empezar a trabajar con el web service. Lo primero que vamos a hacer es crear un constructor. Aquí vamos a colocar una instancia de nuestra clase web services. Ahora vamos a utilizar dicha clase en estos métodos. Lo primero que vamos a hacer es obtener el listado de noticias. Si recuerdas del video anterior donde explicábamos el web API que vamos a consumir, o el web service que vamos a consumir en general, lo que este necesita para darme el listado de noticias es que le pasemos un query string hacia la URL, o hacia el servidor mejor dicho, con el valor de la página a la cual queremos acceder, ya sea la página 1, 2 o 3. Entonces lo que vamos a hacer primero es que vamos a ir a value service a colocar la dirección del API que vamos a consumir, para así no tener que estarla hardcodeando en nuestra aplicación. Si recuerdas, el nombre del controlador que estábamos utilizando en nuestro web API era notizamarin.controller, así que aquí vamos a colocar notizamarin.api.notizamarin, que es la URL del controlador que hicimos en el video anterior, y vamos a utilizar esta URL que hemos creado acá. Entonces vamos a regresar al news repository y vamos a decir var query string, vamos primero a construir el query string y vamos a decir page igual y vamos a pasarle la página. Entonces luego de eso lo que vamos a hacer es obtener el resultado del web service, vamos a decir news, vamos a utilizar un get y vamos a pasarle la URL que acabamos de crear y vamos a concatenarlo con el query string. Ya con eso estamos invocando nuestro web service para traer un listado de noticias. Y ahora lo que tenemos que hacer, como te decía al inicio del video, es deserializar el listado de noticias y convertirlo en un listado, o mejor dicho, perdón, deserializar el JSON que retornamos desde el web service y convertirlo en un listado de noticias. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la librería json.net para hacer esto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los paquetes de Nougat hacia nuestros proyectos de Xamarin. Entonces vamos a decir manage nuget packages, vamos a buscar el que dice newtonsoft.json y lo vamos a instalar. Y ahora vamos a hacer lo mismo en Notice Amarin.core. Ahora que tenemos instalado en ambos proyectos newtonsoft.json, vamos a regresar hacia nuestro repositorio para ahora sí poder deserializar la respuesta de nuestro web service en un listado de noticias. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir return y mejor vamos a llamar esta variable de response y vamos a decir ahora json, vamos a decir, vamos a traer newtonsoft.json y vamos a decir json convert deserialize object. Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar el tipo hacia el cual queremos deserializar el objeto. Entonces aquí vamos a colocar listado de noticias y como parámetro le vamos a pasar la respuesta, pero su contenido, response.content, que es el json que estamos recibiendo del web service. Aquí vamos a hacer algo similar. Aquí vamos a decir var response igual webservice get solo que aquí vamos a concatenar nuestra URL con el ID que le estamos pasando. Y ahora lo que tenemos que hacer es aquí tú puedes colocar una lógica que diga, bueno, si la respuesta, por ejemplo, if response, este tipo de status code, es diferente de ok, porque si recuerdas, si no encontramos el recurso, estamos retornando un 404, aquí habría que hacer algo, ya sea lanzar una excepción o lo que sea. Uno puede lanzar una excepción y dejar que sea la clase que está llamando este repositorio que la maneje. Y ya luego, si estamos en esta línea, quiere decir que efectivamente hemos encontrado la noticia, así que podemos serializarla, o mejor dicho, deserializarla sin ningún problema. Entonces vamos a decir, deserialize object, ahora va a ser una noticia. Entonces vamos a pasarle news y vamos a pasarle el JSON que estamos obteniendo del web service. Y ya eso es absolutamente todo. Ya con eso estamos consumiendo un web service y estamos deserializando su respuesta de JSON hacia el tipo que queramos, ya sea un listado de noticias o una noticia en particular. Ahora vamos a coger nuestra aplicación y vamos a ver que realmente estamos obteniendo las noticias ahora desde nuestro web service. En pantalla tenemos nuestra aplicación Notisamarin y como puedes ver, tenemos nuestro listado de noticias. Si vamos al fondo del list view, verás que se cargaron las siguientes 10 noticias. Esto está viniendo completamente desde nuestro web service. Y si le damos clic a una noticia, veremos que ahora el cuerpo de la noticia dice Body from Web Service, que es el cuerpo de la noticia. como yo lo coloque en el web service para que se sepa que lo estamos consumiendo con éxito.